Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bienvenidos a la cocina de Sarita, 42 años en televisión. Este programa es presentado por Centro Garófalo, Copalsa y Pollos Pechugón. Con ustedes, la que más disfruta de los viernes bailables, Sarita Garófalo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es viernes. Tenemos cocina internacional y por ahí fresquito para reunirnos con amigos. ¿Qué más lindo? Una mesa redonda y no vamos a ser los caballeros de la mesa redonda, pero vamos a ser los comedores de fondue de queso. Así mismo, profe. El famoso fondue Neuchâtel, si tenemos el queso Neuchâtel, o si nos vamos a poner emmental o algo parecido, un queso de rayal fuerte, otro un poco más suave. Si no tenemos Kirch, que es ese vino, ese aguardiente de cerezas, podemos poner algún aguardiente que tengamos, un vinito blanco, ¿verdad? Y después poner ahí los pedazos de pancito, Marce. Pero ¿saben qué? Yo quiero hacer un poco más latino este fondue. ¿Qué opción nos vas a dar, profe? Es para mí. ¿Qué te parece introducir así? Puede ser un pancito, puede ser una hortaliza, puede ser una verdura. Y yo voy a poner, vamos a traer acá unos gnocchis recién hervidos. Y a esos gnocchis vamos a meterle en la salsa de queso. ¿Qué te parece? Excelente, profe. Vamos a contar. Engordar con dignidad, no hay que engordar, no hay que hacer apología a la gordura, pero verdaderamente vamos a comer algo bien, bien rico. Los gnocchis que nos gusta tanto. Y ¿sabes qué, Marcelo? No nos gusta gnocchis, podemos comprar ravioles. Los hervimos e introducimos ahí con esa salsita de queso. Y yo creo que va a estar para una noche con amigos, con la familia, yo creo que va a estar muy bien. Excelente opción, profe. Vamos a contarles entonces cómo vamos a preparar este fondue de queso. Bueno, tenemos todo, así que ya podemos empezar. Vamos a una breve pausa. Enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. No lo pienses más. Tu futuro aquí está. En el Centro Garófalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional clásica y gourmet. Centro Garófalo, gastronomía profesional. Reconocido por el MEC y con el respaldo de la profesora Sarita Garófalo, la más premiada del país. Centro Garófalo, teléfono 660-425. Pechunuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, comenzamos entonces. ¿Y con qué voy a comenzar? Con un poquito de manteca. Aquí vamos con manteca. Ahí. Yo saben que el ajo, por ejemplo, tomaría, si voy a usar ya el mismo recipiente del fondue o cuando pongamos un diente de ajo. Y así. Solamente paso para que tenga ese apenas perfume del ajo. Ahora, si nos gusta mucho, le podemos poner acá un poquitito. Nosotros vamos a poner, apenita, dentro de un ratito, apenita el ajo, porque acá lo que tiene que lucir son los quesos. Una vez que ya tengo la manteca derretida, voy con la harina. Ahí estamos. Cocino acá. Muy bien. Y acá, voy a hacer como una velouté, voy a ponerle un poquito de fondo blanco. Un poquito. Hay esto que es un plato tan clásico y muy cotidiano, ¿verdad? En otros países, acá nosotros, también por el precio de los quesos, Marce, le damos mucho destaque, ¿verdad? Sí. Pero el fondue es una comida de campesino que siempre tiene vino, un pan. Y ahí en las montañas, cerca de los animales, en un ratito se va derritiendo los quesos con el pan, poniendo un poquito de vino y ya tiene una alimentación bien rápida. Miren acá, entonces, yo estoy ya acá con esto, cocinando. Miren cómo se va a ir espesando. Y yo acá ya puedo ir poniendo un poquito de kirch. Ahí vamos. Perfecto. Ahora sí, ya vamos directamente con vino blanco. Un vino blanco, seco, bien rico. Y ya desprende ese aroma, se va a ir un poquito el alcohol, pero se va a quedar acá el bouquet. Entonces, yo voy así, cocinando. Y pongo todo ahí. Muy bien. Ahora sí, mientras vamos nosotros calentando esto, Marce, te voy escuchando. Muy bien, profe, aprovechamos para hablar de Copalsa, pioneros en la industria de la levadura. Cuentan con 14 sucursales en todo el país. Tienen más de 400 productos para profesionales de la panadería, pastelería, confitería, heladería, como también tienen insumos de materia prima para empresas de la industria láctea, molinera, cárnica, embutidos y mucho más. Seguirlos a través de redes sociales, arroba copalsa, py, en Facebook e Instagram, o visita la página web www.copalsa.com.py Estamos entonces, comienzo. Ya directamente podemos poner, como dijimos, un chiquitito, así una pizquita. Nada más, si nos gusta el ajo, si no, 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 desde luego que no necesita. Y ya vamos poniendo, ralladito los quesos, vamos así, poniendo. Y empezamos a armar el fondue. En un ratito ya vamos a tener esto bien listo. Después le vamos a poner el toque de crema y ya está. Más fácil, imposible. Y tan, tan rico. Marce, ¿qué te parece, verdad? Para una noche de fresco. Me encanta, me encanta, profe. Una mesa redonda. Sí, sí, sí. Unos pancitos así tostados y todo me gusta. Pancitos tostados también. Sí, sí, sí. Por supuesto. Unos champiñones, qué rico también. También, profe, para agregarlos ahí. O sea, una variedad de cosas. Sí, al gusto de la gente. Lo que quieran ir probando también, bienvenido. Hortalizas, verduras. Bueno, ahora sí ya voy a achicar el fuego nuevamente. Ahí. Y vamos, miren cómo esto se va derritiendo. Por la calidad de los quesos también. Yo voy haciendo así, Marce, armando. Esta fondue, que en un ratito va a estar. Y ya podemos disfrutar la familia, entre amigos, qué más rico que esto. Cualquier cosa, si está muy espeso, le vamos agregando fondo. Voy a aprovechar, profe, ahí mientras vamos completando este fondue, recordarles, si no pudieron hacerle un regalo a mamá en su día, pueden aprovechar el libro premiado, cocina paraguaya tradicional y contemporánea. Pueden adquirirlo en tan solo 200.000 guaraníes. Podés conseguir más información a través de Instagram y Facebook, arroba Centro Garofalo. No pierdas esta oportunidad de ahorrar dinero, mientras le das un regalo que va a alimentar su mente y su alma. Por supuesto, el libro Cocina Paraguaya, tradicional y contemporánea, con la firma de Sarita Garofalo, embajadora de la gastronomía paraguaya Marca País. Bueno, ahí sigo yo, fondiendo de a poquito. Siempre dándole el calor y después ya vamos a poner la crema. Entonces, tiene dos bebidas alcohólicas, Marce, y no tiene leche ya suficiente con el queso. Ahora tiene crema de leche. ¿Puedes recordar, profe, opciones si uno no tiene el Kirsch, por ejemplo, profe? Kirsch podemos poner un, que es un aguardiente, ¿verdad? Ahí podemos poner otro aguardiente directamente que nosotros prefiramos o que tenemos en nuestra casa. Muy bien. Y después tendría que ser un vino blanco seco. Quedaría mejor, ¿verdad? Ahora sí, yo ya empiezo con la crema de leche. Vamos a ponerle también nuez moscada y pimienta. ¿Por qué no le ponemos sal, Marce? Porque los quesos entendemos que ya tienen... Que ya aportan ahí la sal. Aportan suficiente sal. Yo voy poniendo todo lo que dijimos. Ahí. Seguimos integrando. Acá ponemos el otro. Queso. Y ya. Ahora sí. Esto dejamos que se vaya fundiendo. Ya se va espesando nuevamente. Ponemos un poquitito de nuez moscada. Y pimienta. Y con eso ya tenemos. Fundió listo. Un poquitito especial ya para llamar a los amigos, a la familia. Y ya tenemos. Ahí, perfecto. Un toque de pimienta. Fundió listo. Muy bien, profe. Antes de ir a la pausa vamos a hablar de los productos condimentados congelados de pechugón. Albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito. Brolletas de media ala, filets de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y todos los puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. No lo pienses más. Tu futuro aquí está. En el Centro Garófalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional clásica y gourmet. Centro Garófalo. Gastronomía profesional. Reconocido por el MEC. Y con el respaldo de la profesora Sarita Garófalo. La más premiada del país. Centro Garófalo. Teléfono 660-425. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, ya estamos acá. ¿Qué te parece, Marce, para el fin de semana? Acá nosotros tenemos ñoquis, ¿verdad? Sí. Y bueno, después ya nosotros le vamos poniendo así. Puede ser pasta. Como vos dijiste, también tostaditas. Sí, qué rico, profe. Mirá, un poquito. Ahí estamos ya. Y claro, vamos sacando así. Y disfrutando de esto tan rico. Claro. Nos acompañamos cualquier cosa con la cucharita. Y ahí nos vamos. Tenemos tenedorcito para cada uno. No nos confundimos con su colorcito diferente. Y disfrutamos. Un buen Shambam seco. Si nos da el presupuesto, un vinito seco. Si es que estamos más secos. ¿Verdad? Claro, profe. Y ya está. Para la hermosa noche pasar un poquitito entre amigos con algo así bien, bien rico y fácil de hacer. Un excelente fundiular opuesta de este viernes. Nosotros nos vamos despidiendo deseándoles a todos un muy buen fin de semana. Y nos vamos a reencontrar el lunes, profe. Que tengan un buen fin de semana exactamente. Pásenla bien. Disfruten de la vida. Cuídense. El lunes, Dios mediante 12 menos cuarto en punto, nos volvemos a encontrar. Muchas gracias por la preferencia. Gracias.